Finaliza en el Consejo de Villavicencio un debate de control político sobre el tema de seguridad. Consejera Jarnes Abogal, ¿qué podemos concluir de esto? Bueno, algunas de las conclusiones y para informar a la ciudadanía, pues se adelantó este debate de control político con la conclusión que efectivamente aquí hay un sistema de cámaras que no está funcionando y que necesitamos que el gobierno municipal a cargo de la Secretaría de Gobierno y de la Alta Consejería se comprometan en función de poner en orden todo lo que es el sistema de cámaras y de alarmas en la ciudad. Es importante recordar a la ciudadanía que aquí se han invertido millonarios recursos que hoy, frente a la falta de funcionamiento de estas cámaras, pues estamos asistiendo hacia una falta de operatividad también y alcance que puedan tener los organismos de quienes están prestando la seguridad ciudadana en el municipio. También manifestarles de que este debate de control nace por la necesidad apremiante que tiene la ciudadanía de tener respuestas frente a las diferentes estrategias y de cómo se está abordando por parte del municipio y de la administración esta problemática que estamos viviendo. Nosotros le hemos solicitado al alto consejero de Seguridad y al secretario de Gobierno que en el último día del mes de abril se nos presente toda la estrategia y sobre todo se garantice en función de lo que se requiere en el municipio lo que es el funcionamiento de todo el sistema de cámaras, que haya un compromiso para que este gobierno realmente ponga en funcionamiento todo este sistema. Alarmante la denuncia que hace el contralor municipal frente a este tema y otros que nosotros hemos considerado que realmente se tiene que abordar esta problemática en cuanto a la capacidad técnica que debe estar en funcionamiento del municipio y que en este momento no lo está. Esto reduce también la capacidad operativa que pueda tener la misma fuerza pública para poder atender los diferentes casos que se presentan y de hacerle seguimiento al delito en Villavicencio. También que se revise el presupuesto como tema principal para mejorar la seguridad en la capital del metal. Respecto a este debate, el secretario del Gobierno se compromete a hacer una revisión frente a un ajuste presupuestal que se pueda adelantar para poder redireccionar recursos en materia de seguridad en el municipio. Este es un tema que aquí realmente apremia el hecho de que todas las instituciones se articulen en función de abordar esta situación que vivimos en la ciudad y que evidentemente la ciudadanía merece tener tranquilidad en las calles.